Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo, me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta, me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte que haces piba, si venís al martiné. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando, llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Llegando, llegando, llegando.